Hola que tal gente, bienvenidos una vez más, dos veces muy seguidas a Super Danava Roleplay El día de hoy si hay bastantes cositas que hacer, la última vez simplemente, no recuerdo que hice exactamente Pero sé que abrí mi regalo de navidad, me salieron 70 mil dólares y un palo de golf Nada mal realmente es lo que esperaba, no sé que otras cosas salen en realidad Llevo 3 años ya jugando este servidor y las 3 veces me han salido cosas similares Una vez me salió una katana y dinero igualmente, no son muy impresionantes los regalos Igualmente estoy satisfecho Bueno, esta vez vamos a comprar un nuevo vehículo, pero primero para comprar un nuevo carro Tengo que ver si tengo cosas en el maletero del anterior Que como seguramente alguno sabrá, tengo una Sadler, un clásico realmente Casi todos en este servidor tienen una, específicamente, no, especialmente los que no tenemos dinero Pero el día de hoy vamos a cambiar eso, voy a comprar un carro digno para una persona digna Como creo, quiero pensar que soy Así que vamos hacia, vamos hacia la Sadler para vaciarla y regresamos Listo, aquí estamos, ahora voy a ver que tengo en el maletero Creo que nada en realidad, no, no tengo nada Así que como no tengo nada, vamos de vuelta acá Y voy a vender la Sadler Ya que hoy vendí a la Sadler y ya llegué aquí a la concesionaria Pero se me olvidó un pequeño detalle y es que no retiré dinero Así que ahora tengo que buscar un cajero No sé si aparezcan en el GPS los cajeros ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cajero automático cercano? ¿Me lo va a marcar en automático o qué? Sí, bueno, voy a tener que ir al cajero No sé cuánto cuesta el carro Pero, eh, retire 50.000 del banco por si acaso Bueno, ahora, un pequeño, un pequeño juego Aunque no los estoy escuchando ni viendo Pero, quisiera que adivinaran qué carro voy a comprar Será el Club, será el Alpha, será el Phoenix Será el Bravura, el Sentinel, Manana, un Admiral Un Soler, un Glendal Una Yosemite El Uranus O el Stratum O el Tornado ¿Qué carro me voy a comprar el día de hoy? Quiero que lo piensen un rato Tenemos varias opciones, tenemos varios carros Se van viendo lindos, están por ahí, acá Pero Seguramente Seguramente piensan que va a ser A Yosemite o el Uranus O algo lindo, pero no El día de hoy me voy a comprar El Stratum Me voy a comprar El carro de tu abuela ¿Por qué? Seguramente algunos se estarán preguntando ¿Por qué me compré este carro? Dos cosas Dos cosas Es bastante bueno En realidad es bastante rápido Aparte que es barato Es un carro bastante rápido Y se puede tunear En Wheel Arc Angels Que es donde tuneas el ¿Cómo se llama este carro? Bueno, los carros tune Ahí se tunea este carro También Y lo puedes dejar bastante chulo Así que Vamos a Vamos a ello Ya estoy llegando aquí al taller Así que solamente queda Tunear el carro Y nos vemos Cuando esté listo Bueno gente El momento de la verdad Después de Una cantidad de dinero importante Fueron unos Diez o doce mil dólares Y de pensarlo mucho Quedó listo el carro Quedó listo el carro De tu abuela Pero versión tuneada Vamos allá En tres Dos ¿Qué tal? Quedó Quedó bien Yo siento que bastante bien Como les digo Es un carro que se puede tunear Que se puede tunear bien Como Como el Sultan Como el LG Pero Muchísimo más económico Hasta el doble Más económico Porque este carro vale Unos treinta y Algo Y el LG Vale Setenta y Ocho O setenta y nueve Quizá ochenta Así que te ahorras Unos cuantos dólares Y obtienes un resultado similar Es un carro que va A ciento cincuenta y cinco Kilómetros por hora No tiene nada que envidiarle A los Súper deportivos Del juego No sé si notaron El GTA que tengo Ya lo había probado Pero me robaron la cuenta No sé si fue por este GTA La verdad no me importa No me importa Ya me han robado Bastantes cuentas Bueno Da igual Los dejo con unas Pequeñas tomas Del carro Conduciendo por la carretera Bórrame De tu vas Elimíname Yo no voy a permitir Que hagas lo que tú quieras conmigo Ya yo no quiero Perder más el tiempo Que perdí en vez Yo he estado Jodiendo Ahora ya no tengo Una Baby Baby Ahora tengo Dos Desde que yo estoy Sin ti Sin ti Ahora me va mejor Cuando estaba contigo Estaba ciego Yo era un peón Que yo te Bueno Bueno al final Chocamos No importa Bueno gente Esto sería todo Por el video de hoy Simplemente quería enseñarles Cómo compraba El carro de tu abuela Y Sin nada más que decir Me despido Si les gusta El contenido De Superdanova Pueden decírmelo en los comentarios Pueden Dejarme un like Y una suscripción Y si quieren ser mi Si quieren ser mi referido Les dejo el link Aquí abajito Igual en la descripción Chao Deja tu intensity Sabes mami Que ya yo no estoy Pa' ti Y en la calle Yo se admito Que a ti Te di Pero las mujeres Vienen como un rider Y Deja tu intensity Sabes mami Que ya yo no estoy Pa' ti Y en la calle Yo se admito Que a ti Te di Pero las mujeres Vienen como un rider Y Bórrame De tu vas Elimíname Yo no voy a permitir Que hagas lo que Que tú quieras conmigo No